Familia bellísima de Valora Radio, bienvenidos a todos aquellos que a través de la plataforma de Fanflix están en sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial, hablaremos de depresión, es un mal que crece como pandemia. La ansiedad y la depresión son síntomas emocionales que se están dando en la mayoría de los seres humanos hoy y en medio de estas contingencias, de estas circunstancias, la verdad es que en muchos casos se agrava o se acentúa un problema de ansiedad y depresión. Hoy en concreto hablaremos de qué es la depresión, aprenderás a diagnosticarte, a ver si tú estás padeciéndola y además vamos a dar recomendaciones prácticas para seguir adelante en medio de la depresión porque eso se va a acabar, créemelo, eso se va a acabar y viene una nueva etapa de tu vida. Pero quédate para que vayas comprendiendo todo. Ya vieron los que se están viendo a cuadro que tengo una invitada maravillosa, es Meche Covarrubias que está conmigo. Mechita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantada de poder estar aquí en este programa que la gente quiere tanto y que bueno, pues podemos poner un granito de arena en este mar maravilloso que queremos construir entre todos. Así es, queremos construirlo, queremos hacerlo con amor. Les pido que participen, a nosotros nos gustan los radioescuchas pero sobre todo los radioactivos y luego hay que ver cuál es el nombre propio porque estamos a través de redes sociales transmitiendo cuál es el nombre correcto de los usuarios de estas tecnologías. Pero todos ustedes súper bienvenidos. Les recordamos que pueden regalarnos estrellas para seguir iluminando vidas. Los que puedan hacerlo, Dios les bendiga. Después de las media hora les explico más porque en estos primeros 30 minutos tratamos de desahogar el tema por completo para que todos nuestros amigos en la plataforma de Fanflix se lleven el contenido completo. Llámanos y forma parte como radioactivo de este programa. El número es un WhatsApp marca, deja recado escrito o hablado al más 52, si estás fuera de México y nos da una gran alegría que nos hablen de otros países, una gran alegría en verdad. El número es más 52 y después marcas 331-563-5744. Más 52, 331-563-5744. Depresión el tema del día y Meche parecía que se le hizo una bomba, pero no pasó nada. Se cayó el celular o qué pasó. Se me cayó el celular aquí acomodando las cosas, pero bueno, creo que ahí está perfecto, ¿no? Sí, perfectísimo ya. Oye, Mechita, vamos a platicar con todos acerca de qué es esto de la depresión. Tú en lo personal has sentido a veces esta sensación de una gran tristeza, de un dolor profundo, y creo que además de tu preparación, tu experiencia, te autoriza porque tú comprendes lo que una persona tiene en el interior cuando pasa por una depresión. Así es que cuéntanos, adelante. Claro, pues yo, como les he contado en otras ocasiones, yo sí fui diagnosticada con una depresión hace 15 años más o menos después de una situación emocional, porque hay que partir de dos realidades importantes. La depresión se puede originar de manera externa, que son factores que nosotros no controlamos y que vienen a desestabilizarnos. Por ejemplo, la muerte de un familiar, alguna pérdida de algún ser querido, no por muerte, sino por cambio de residencia, por cambio de estado de vida, etcétera, etcétera. Un divorcio. Un divorcio, una pérdida de trabajo, una pérdida de la salud, ¿no?, de las capacidades, etcétera. Esa es la que le llaman la depresión exógena. Y luego viene una depresión endógena. Una depresión endógena es una depresión biológica, donde en algún momento el cerebro deja de producir alguna de las sustancias que lo hacen funcionar de manera correcta, ¿no? Entonces, yo tuve una pérdida, una pérdida afectiva importante en mi vida, y eso fue chistoso. Les cuento un poquito, porque yo decía, como yo, que estoy en la televisión y que estoy en el radio y que le doy consejos a la gente de cómo vivir y de cómo ser feliz, y de que la vida es bella y que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros, etcétera, etcétera, voy a estar triste. Entonces, durante mucho tiempo viví como una negación ante mi dolor, y eso hizo que mi depresión creciera. Entonces, por eso es importante que el día de hoy aprendamos a identificar algunos síntomas de la depresión. Porque se van a estar tristes, claro, y más, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo, donde hay muchísima incertidumbre, donde hay, pues, miedo, donde cada día cambian las reglas del juego, etcétera, ¿no? Y hemos perdido nuestra manera de vivir, muchos han perdido el trabajo, otros han perdido la salud, otros han perdido seres queridos, etcétera. Y es normal vivir las tristezas de la vida, porque, bueno, vivimos en un valle de lágrimas. Cuando rezamos, este, la salve lo decimos, ¿no? Vivimos en un valle de lágrimas. Pero cuando esto se prolonga, hay 10 puntos que me gustaría compartirlos para que la gente se vaya palomeando o tachando, y eso serían como estos poquitos rojos que a lo mejor nos hacen decir, bueno, sí estoy ya como con más puntitos a favor de una depresión, y entonces busco ayuda profesional. Porque muchas veces decimos, yo solita puedo, yo le voy a dar ganas, y esto puede ser contraproducente. Perfecto, perfecto, Meche. Entonces, todos vamos poniendo atención. Me encanta tu introducción, y creo que todos en algún momento dado de la vida podemos pasar por un episodio de depresión. Yo creo que prácticamente el 100% de las personas pasan por este periodo. Hemos pasado, son momentos difíciles, una depresión bien manejada sale adelante pronto, una depresión que no se maneja a tiempo se hace más profunda y más peligrosa cada vez. Entonces, lo importante ahorita es, con mucha humildad, con mucha humildad, hombre, no somos seres perfectos, ni estamos destinados a vivir siempre con un ánimo ecuánime y perfecto. Claro que no, somos seres humanos, y toda la gama de emociones forman parte de nuestra persona. Entonces, lo primero es la humildad de aceptar si yo o un ser querido, en este momento vas a detectarlo, está pasando por algo más que solamente un mal rato. No es solamente, es que es sangrón, es que es payaso, es que es pesado, es que quiere llamar la atención. Por favor, quitémonos ya estos estigmas. No es verdad. La persona naturalmente quiere estar bien, con Dios y con todos, y con sus amigos. Si no está bien es por algo. Entonces, lo primero es no juzgar y no estigmatizar o señalar con el dedo. Así quiere estar, déjenla. No, en realidad hay algo adentro, y qué bueno saberlo y atenderlo. Es lo más inteligente. Cuando somos humildes, somos inteligentes. Entonces, ahorita escuchen estos 10 rasgos que Meche nos va a compartir, y vamos, como dice ella, palomeando, y vamos viendo qué tanto sí voy a buscar una ayuda con sinceridad. ¿Por qué? Porque si yo no trato bien esto, me voy a hundir más. Adelante, Meche. Sí, me encanta esto que tú dices de la humildad, porque yo creo que a mí lo que me pasó fue eso, decir, no, como yo, o sea, como yo, voy a estar triste, aparte por el motivo que era. O sea, no era un motivo malo, la verdad es que no era un motivo malo, y no creo que iba a alconear la vida de otros, ¿no? Pero no era un motivo malo, al contrario, era un motivo de alegría, era un motivo bueno, pero a mí me dolía profundamente. Y entonces yo decía, como yo, que salgo en la tele, que salgo en la radio, diciendo a la gente que sea feliz, voy a estar triste. Entonces, no me di permiso de palomear justamente esto. Y me hizo mucho ruido el día que una amiga, cuando iba a hacer mi cumpleaños, me dijo, de regalo, te saqué una cita con una terapeuta, por favor, ve. Y yo, sí, sí. O sea, a este grado ya estoy de que, este es mi regalo de cumpleaños, y yo vivía en la negación. Pero bueno, el primer punto es importantísimo. Le podemos llamar como energía. ¿A qué se refiere esto? Es la pérdida de energía, o decir, me siento sin pila, no quiero hacer las cosas, incluso las cosas que me gustaba hacer, y que hacíamos ya de manera, a lo mejor como rutina, las empiezo a dejar de hacer, ¿no? Entonces me empiezo a dejar como caer, como me da lo mismo, o sea, por ejemplo, un ama de casa podrá decir, pues me da lo mismo si barro, si trapeo, si limpio, si sacudo, no pasa nada aquí. O dejamos de, miren, un aspecto personal, nos sentimos cansados todo el tiempo, aun cuando haya un buen padrón de sueño, que también ahorita platicaremos del tema del sueño. Pero bueno, el primer punto, o el primer rasgo, sería la energía, o sea, la pérdida de energía o la pila. Cuando decimos, traigo todas las pilas para hacer todo y tengo muchas ganas de hacerlo, bueno, lo contrario. Entonces, ese sería el primer punto, energía. La segunda, o el segundo punto sería, abulia. ¿A qué se refiere la abulia? Poca motivación para vivir, ¿no? Para hacer frente a la vida. O sea, muchas veces podemos despertar y de verdad, eh, decir, sí, desperté. O sea, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me pasó. Así como diciendo, quisiera seguir dormida, quisiera seguir dormida y descansando y que, o a lo mejor despertar y decir, esto fue un mal sueño y todo sigue igual. Entonces, es esa pérdida de motivación ante la vida. Y el decir, lo veo todo oscuro. Es como si nos pusiéramos unos lentes negros y todo, 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 todo lo viéramos oscuro totalmente, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. El tercero, desesperanza. Y eso puede ser lo que ahorita es como, dicen en Estados Unidos, ¿no? El mood, ¿no? Que estamos pues como viviendo todos y que se nos ha a lo mejor contagiado. Digo, gracias a Dios aquí en México tenemos muy buen sentido del humor y nos reímos hasta de la muerte. Y esto nos ayuda a hacer un poco de catar, pero cuando uno está en una fase depresiva, la desesperanza es un clásico, ¿no? Porque es una visión de la vida donde pues nada tiene sentido, donde percibimos las cosas totalmente negativas, pero sobre todo con esta certeza, y lo pongo entre comillas, de que las cosas no van a cambiar. O sea, no tengo esperanza alguna de que esto se mejore. Todo lo que estoy viendo, y tiene mucho que ver con la bulia, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la desesperanza, visión de la vida con poco o nada de sentido. O sea, todo lo que te motivaba, todo lo que te hacía despertar en las mañanas, ha perdido completamente su valor. Cuarto, importante, cambio en los hábitos alimenticios. Tanto para comer mucho, como para dejar de comer. Exactamente. O sea, los dos extremos son peligrosos. Hay personas que por su personalidad se refugian en los alimentos, y hay personas que por su personalidad, y por su constitución, y por su metabolismo, pierden el apetito por completo. Entonces, si tú tienes un patrón de alimentación diferente al que normalmente has vivido, palomita, palomita, palomita. Tienes una alteración en tu forma de alimentarte. Otro importante, y yo creo que este es uno de los más clásicos de todos, aislamiento social. O sea, te aíslas completamente de todas las personas, incluso de tus seres más queridos, que al final de cuentas ellos son tu red de apoyo. Son la gente que te va a sostener y que te va a comprender. A lo mejor nos caen gordísimos en ese momento, y lo que menos queremos es verlos. Pero esto es un claro síntoma de la depresión, aislamiento social. No contesto el teléfono, me encierro en mi cuarto, no quiero hablar con nadie, me da lo mismo. Sé que hay gente que me está buscando, y yo las evito, o los evito, a toda posta. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ser humano, cuando Dios los creó, fue hecho por amor, porque Dios nos ama, nos creó, y para amar. Y en la medida que somos amados y que amamos, nos sentimos más plenos, más felices. Y si yo, con esta depresión o con estos síntomas que estoy teniendo, hago todo lo contrario, estoy abonando a sentirme peor, a sentirme incluso más miserable de lo que ya me siento, porque no siento el amor de la gente y no puedo amar tampoco. Entonces, esto es bien importante, aislamiento social. Sexto, ya lo había mencionado un poquito antes, cambio en los hábitos de sueño. Tanto el que pierde el patrón de sueño normal, tú normalmente tenías un buen patrón de sueño y dormías seis, siete horas de corridito, ahora no duermes, no descansas, te despiertas cansado, duermes por periodos, te despiertas a medianoche, te despiertas aparte con la jicada trabada o con los hombros muy tensionados. Y cuando amanece dices, es que no descansé, no descansé ni nada, me siento totalmente agotado. Ese es un patrón. Y el otro patrón es dormir todo el día. Me la paso dormido todo el día, que tiene que ver mucho con la pérdida de energía que mencionábamos al principio y que, bueno, pues hace que todo esto como que se vaya fortaleciendo, ¿no? El aislamiento social, el cambio de hábitos en el sueño, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cambio de hábitos en el sueño. Siete, tristeza constante, tristeza constante. Estoy triste todo el día. O sea, me pueden poner la película que más me gusta, me pueden mandar la canción que más me gusta o un video muy simpático, etcétera, etcétera, y nada me va a sacar de esa tristeza que yo estoy viviendo, ¿no? Otro punto importante, y este es un gran foco rojo, es el tema del suicidio. No que hayas intentado suicidarte, pero que por tu mente estén cruzándose pensamientos de ya no quiero vivir, mejor me muero, no soy útil para nadie, nadie me quiere, mi vida no vale la pena hacer mi vida. Entonces, cuando empezamos con estos pensamientos recurrentes, 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 que tienen que ver con el deseo de no vivir, y no es que no queramos vivir, lo que realmente sucede es que no queremos sufrir, no queremos vivir este dolor. Entonces, este es un foco rojísimo, rojísimo. Si de todo lo que he dicho, a ninguno le has palomeado, pero si has palomeado este, hago. Ahí sí es importante. Otro, llanto recurrente. Todo el día estoy llorando, o todo el día tengo el nudo así en la garganta, dorado, y lloro, bueno, como dicen, hasta cuando bola la mosca, ¿no? Por cualquier cosita. Entonces, el llanto recurrente. Y finalmente, las personas que dejan de disfrutar las cosas que antes les gustaban, ¿no? Las cosas que para ella era placentera. Desde tomarte un rico café, ¿no? O una copa de vino tinto, o sentarte a platicar con tu esposo, con tu esposa, ver a jugar a tus hijos, ver un atardecer. Todo aquello que antes te producía placer, ¿no? Que te hacías sentir vivo, ahora te da exactamente lo mismo. Entonces, son estos 10 síntomas que podemos como tener así una pausa muy general de si estamos o no viviendo una depresión. Pues todos con muchísima atención, Emeche. Creo que muchos pueden estar haciendo ahorita su listita. Si tú ya ves que tienes la mayoría de estos síntomas, 6, 7 o más, necesitas ayuda profesional. Y en el inter, nosotros te vamos a dar algunas recomendaciones para que te levantes, porque es necesario. Entre otras, hay esta película tan linda, Emeche, que se llama Vendedor de Sueños. ¿Te acuerdas de ella? Ay, buenísima, sí. Muy buena. Es una película en donde hay un hombre, empieza con un hombre que se quiere suicidar, que por cierto es un terapeuta muy afamado, que se ve atrapado porque en la relación con su hijo él se da cuenta de todos los errores que ha cometido. Y ahora que está viendo que su hijo está viviendo las consecuencias, ya no sabe qué hacer, ¿no? Y le pasa eso, el síndrome de, a ver, yo el experto la estoy regando. Y viene un momento en que te sientes totalmente inútil y dices, prefiero no vivir, prefiero que esto se acabe. Entonces empieza la película con este hombre que quiere suicidarse y hay un hombre que le lleva una coma, ¿no? ¿Te acuerdas, Emeche? Es muy buena la película. Me encanta. Se llama Vendedor de Sueños, ¿sí es correcto? Sí, El Vendedor de Sueños es una película brasileña y lo ha resumido perfecto porque aparte yo me vi reflejada en ese, en ese hombre. Digo, yo no soy la terapeuta experta, pero sí llega un momento en que dices, es que yo he fracasado. Te he contado, ¿no? También esta historia es un relato, un poema de... Garrigú. Me olvidó el nombre. Garrigú. El nombre del poema se llama Reír llorando. El autor es Juan de Dios de la Pesa y justamente cuenta la historia de un payaso muy famoso en Francia, ¿no? Y entonces llega un señor a consultar a un doctor y le dice, bueno, es una tristeza muy profunda y no hay nada, nada que me haga salir de esta tristeza. Y entonces el doctor le empieza a preguntar y le dice, bueno, ¿sufre usted de algún mal de amores? No, no, soy amado. No, no, soy amado. Ha perdido el trabajo, no, al contrario, tengo una buena posición económica. Su familia, no, bueno, no, todo lo tenía perfecto. Entonces le decía el doctor, bueno, no entiendo cuál será la fuente de ese tristeza, pero ya lo sé. Vaya con Garrick Garrick es experto en hacer reír A todo mundo Si usted va con gente, se va a curar Y entonces este hombre voltea y le dice Cambiarme la receta Yo soy Garrick Y entonces luego al final dice Hay quien a veces va por la vida Llorando Pero a quien reír a los demás Y lo decíamos tú y yo Cuando platicábamos de esto De Madre Teresa de Calcuta Que nos encanta esa frase Y que fue el origen Uno de los orígenes de bautizar Uno de nuestros programas que se llamaba Alegrate Donde dijimos Hay personas que sufren Y aún así van sembrando alegría ¿Qué queremos decir con esto? Que aún cuando estemos metidos en un cuadro depresivo Para una de las acciones Más concretas O más útiles para salir Un poco de esta depresión Obviamente con un tratamiento y un acompañamiento Es la acción Es salir de nosotros Y darnos a los demás Porque ahí es donde encontramos La fuente de la felicidad Me encanta Me encanta lo que dices Meche Entonces vamos a dar algunas recomendaciones prácticas Esto no suple El hecho de que tú Si necesitas una ayuda profesional Acudas a ella Porque en el trabajo profesional Tú haces un caminar Un caminar Y te vas como entendiendo Comprendiendo Perdonando a ti mismo A ti misma Y es un proceso Que es muy bueno Que alguien que te acompañe profesionalmente Si tú tienes más de estos De más de seis síntomas De los de esta lista Por favor acude a un profesional Si tienes menos Entonces sigue las recomendaciones Que te vamos a dar ahora Por un lado hay que actuar A nivel químico A nivel de tu química cerebral O sea hay que alimentarnos De la forma adecuada Para que tu cerebro Tenga la suficiente serotonina Y te dé el tono emocional adecuado Esto es química pura Esto es biología Aquí por ejemplo Este hombre Garrick Que decía Tengo todo bien Buen trabajo Buena esposa Felicidad ¿Por qué estoy triste? Bueno pues tiene que ver Con una depresión endógena De lo que nos hablaba Meche al principio Y por otro lado Te vamos a dar recomendaciones también Sobre todo A nivel de pensamiento Aquí hay una clave Tú tienes que hacer cosas A nivel químico Físico Pero también a nivel mental Porque si tú quieres actuar A nivel emocional No vas a poder Yo lo pongo con un ejemplo Meche No sé si te acuerdas Lo pongo en mi CD Les recomiendo otra cosa práctica Ver la película La película es muy buena Se llama Vendedor de sueños Les va a ayudar Y un CD que yo he grabado Que se llama Remedios para la depresión Y ahí hago una explicación Que la comparto ahorita brevemente Y les digo Si supongamos que tú vas En tu automóvil Manejando Y atropellas a alguien Le pegas justo en la cadera Te sientes desesperado Te bajas a ver qué pasó La persona está tirada Y va a venir la ambulancia Y la va a recoger Con mucho cuidado Si tú le dices A esa persona Tú la acabas de atropellar Sabes que le pegaste en la cadera Y le dices Levántate Levántate No pasó nada Pues es un absurdo Puede ser que su cadera Esté pulverizada Tú no lo sabes Por lo tanto Tiene que venir un profesional A mover a esa persona Para evitarle un daño mayor Pero si tú te quedas Como con el hecho de A ver Estás tirado Pero te puedes levantar Estás consciente A ver Mueve tus brazos Levántate Levántate La persona Aunque quiera No se va a poder levantar Y incluso en el esfuerzo Se va a romper peor la cadera Si es que llegaste a ese daño Bueno Cuando hablamos de depresión Hablamos de un problema En tus emociones En tu sistema emocional Entonces No es en el sistema emocional Donde vas a volver la salud O sea No es diciéndole al otro Échale ganas Levántate Mira La vida es alegre No es por ahí Porque el sistema emocional Está enfermo Está dañado Es como la cadera pulverizada Entonces Lo que hay que hacer es Para que vuelva a sanar Ese sistema Tú tienes que ayudar Con un proceso Esto es El camillero Que va a levantar A la persona Poquito a poquito Sin tocar la cadera Es decir Sin tocar las emociones Va a mover el cuerpo De tal manera Que le ayuda A irse al lugar adecuado Donde va a ir Poco a poco Soldando Esa cadera ¿Cuántas veces una fractura? Pues es cuestión de tiempo Te enllezan Para que el hueso Se vuelva a pegar ¿Verdad? Lo mismo En el sistema emocional Cuando tenemos depresión Lo que está mal en ti Es tu sistema emocional Entonces No es con la motivación Que te vas a levantar No es con que alguien te diga Échale ganas No es así Tienes que iniciar Un proceso En el que si vas a mover Muchas cosas Pero no el sistema emocional Nosotros decimos Contra depresión Acción Contra depresión Acción Y es lo que Meche hizo Pues a servir Y a echarle ganas Aunque a mí Se me parte el corazón Pero voy a ir A reparar el corazón De otro Entonces Y eso te ha ayudado muchísimo Tú estás de pie Por eso Porque te has dado La verdad es que sí La verdad es que sí Y lo que tú estás diciendo Yo les explicaba Muchas veces Que es como Cuando una persona Pierde la movilidad En las piernas ¿No? Cuando tiene una fractura De médula Y por más que tú quieras Mover las piernas Pues no hay comunicación No hay la forma De mover esas piernas Entonces es como Un corte a la voluntad ¿No? Esa parte de las emociones Que se te enferman Es parte también Como una Un Un Enfumecimiento Temporal Porque no va a ser Para siempre De la voluntad ¿No? Porque por más que yo Quiero salir de esto Ni mi cuerpo Ni Ni mis emociones Me están ayudando A sacarlo Muchas veces Mi mente dice Sí, ya no quiero vivir Esta situación O sea Ya hace mucho tiempo Incluso uno Se vuelve Y se ve Y dice Exagerado Ya como No lo puedes Pero la realidad Sí, aparte Es bien importante ¿No? El tema De la depresión Y de la sanación De una depresión Depende también Del impacto Del golpe Digamos Emocional ¿No? No es lo mismo Perder el trabajo Que perder a tu pareja ¿No? A tu esposa A tu esposa O perder un hijo O perder la salud Y que sabes Que tienes una enfermedad terminal O sea También hay que ser Como muy prudentes En este tema No vamos a sanar O sea No hay como un patrón De decir Ah no Tú tienes esto Te tardas 15 días Ah no Tú tienes esto Son 25 Ah no Para esto son 14 más No O sea Y además también Los recursos emocionales Que tenemos Que nos han dado Desde chiquitos Por eso mamás Papás Es bien importante Que desde chicos Desarrollemos en los hijos Esta habilidad De la resiliencia De saber ¿No? Como levantarnos ¿No? Y sobreponernos A las situaciones complicadas De la vida Y aprender Porque si no tenemos Recursos emocionales Y tampoco Recursos espirituales Es mucho más difícil Los estudiosos De la conducta humana Siempre dicen Que es mucho más Probable Que una persona Salga de depresión Cuando tiene Una creencia religiosa Sobre todo La creencia católica ¿No? Es como Como ese sentido Que le da Al sufrimiento Porque acuérdense Como lo decía El padre Ignacio La rañaga Que en paz descanse El Los dos Es inevitable El sufrimiento Es opcional Muy bien Meche Entonces sí Perdón la interrupción Vamos a Como en 3-4 minutos Nos despedimos De Fanflix Yo hago unas recomendaciones Generales Y ahorita tú puntualizas A nivel físico Y a nivel mental A nivel físico Muy importante Moverse Aunque sea de a poquito Pero moverse Todos los días Tener un poco de sol Antes de las 12 del día O alrededor de las 12 Del día Darte el espacio O sea Hacer el esfuerzo Si tienes un amigo O es un familiar tuyo El que tiene depresión Haz ese favor grande Vamos a caminar Aunque sea 10 pasos Pero se tiene que ir Haciendo el movimiento Movimiento físico Es muy importante Cuidar también la alimentación Yo sé que no es fácil Pero es necesario Tener 3 comidas al día Y si puedes desayunar Muy bien Hazlo Desayunar como rey Comer como príncipe Y cenar como mendigo Dicen que es la recomendación En general Pero el alimento Muy importante Consumir omega 3 Está demostrado Los psiquiatras Están recomendando Consumir omega 3 Ahí se puede tomar En pastillas De mil maneras Hasta en forma natural Pero consumir omega 3 Va a ayudar mucho A nivel cerebral Eso es muy importante Cuidar el sueño Sé que es de los primeros Síntomas que se descomponen Sin embargo Poner de tu parte Cuidar el sueño Y una gran recomendación Es levantarte Más temprano De lo usual No más tarde Cuando estamos en depresión Nos levantamos más tarde O no nos levantamos Entonces la idea es Sí, levántate Y si puedes Un poquito antes De lo normal Son cosas prácticas Que contribuyen A cambiar la química cerebral Acuérdate del consumo De omega 3 Acuérdate de tus Tres comidas al día Acuérdate de un poco De movimiento al día Son cosas que Químicamente Están haciendo cambios Las neurociencias Ya lo han comprobado Y ahora mentalmente Para cerrar Ahorita Meche Nos complementa Pero mentalmente Cuida el jardín De tus pensamientos Todos los jardines Son hermosos Cuando son cuidados Si tú ves un jardín Descuidado Amarillo Lleno de basura Es que alguien No lo cuidó Nuestra mente Es como un jardín Si yo a mi jardín Le meto Cuidado todos los días Y me esmero En que esté verde Pues se va a ver bonito Pero si yo no cuido Mi jardín Entonces mi jardín Se va a venir abajo No es que no le va a pasar nada Se va a venir abajo Por falta de agua Se vuelve amarillo La gente va a ver Que puede tirar basura allí Entonces Se viene abajo Cuidar tu mente Es clave Entonces a nivel mental Tú tienes que Inyectarle Pensamientos positivos Por eso Si tienes una fe Y ya está demostrado Incluso científicamente La lectura de la Biblia La lectura de las promesas De Dios Te llenan de paz Es un momento Adecuado Para una frasecita Acuérdate que son Pequeños esfuerzos Son pasitos de bebé No te exijas maravillas Porque no las puedes dar Pero pequeños esfuerzos Hazlos todos los días Llena tu mente De pensamientos positivos Acércate a gente vitamina No gente tóxica Si a tu alrededor Hay gente que te está Envenenando Tirando tierra Pues trata En lo posible De cortar Con esas personas Si puedes Físicamente Poner distancia Es lo mejor Si no puedes Hacerlo emocionalmente O sea Que te deje de importar Aquel que te está Envenenando la mente O tirándote tierra Tú eres un ser humano Valiosísimo Porque eres hijo de Dios Y eso no puede cambiar Tú no dependes Tu valor no depende De lo que digan los demás Jamás Así como el billete De 100 dólares Que lo puedes arrugar Escupir Este tirar Pizar El billete Siga valiendo 100 dólares Y a donde lo presentes Te dan lo que vale La persona Siempre vale Porque es Criatura divina Es criatura de Dios Entonces la persona No importa si te pisotean O te escupen Tú sigues valiendo Entonces por eso Cuida tu mente Y ya no dejes Entrar a tu mente Todas las ideas Que te envenenan Que te hacen sentir Que no vales O que nada vale la pena Cuídalo Depende de ti Tú decides Qué pensamientos alimentas Si hay alguno Que te está estorbando Dile No te quiero Voy a cultivar Mi jardín De pensamientos positivos Puntualizamos un poquito Meche Con algo que tú quieras agregar Para despedirnos De Fanflix Sí Me encanta esto que tú dices Porque justamente Era lo que yo les iba a decir Estas actividades concretas Que tú has mencionado Son importantísimas El ejercicio La alimentación El omega La vitamina D El sol Etcétera Pero lo que tú dices Mi tristeza Mi tristeza Mi depresión Lo que escucho Las noticias Hoy todo el día Son noticias Ver el twitter Ver el no sé qué Eso nos está Generando muchísimo más estrés Y muchísimo más tristeza Lo que sientes Valida tus sentimientos Ponle nombre y apellido Y como dice En el libro De manejar tus sentimientos A tu favor El sentimiento Sentirlo Y soltarlo Sentirlo Y soltarlo Porque lo único que hacemos Es engancharnos Al sentimiento Y alimentar Esta tristeza Lo que lees Nútrete de cosas positivas Hay un montón de autores Un montón de libros Muy positivos Que nos ayudan mucho Ya lo dijo Lupita La lectura De las gracias Escrituras Los salmos Las promesas de Dios Pero sobre todo El hacerlo con conciencia Y saber que Dios Cumple sus promesas Y además Hacernos De lecturas De otros autores De De especialistas En temas de depresión En motivación Etcétera Lo que dice Acuérdense que Lo que nosotros decimos El cerebro No distingue La verdad De la mentira Entonces si estoy diciendo Soy un fracaso Soy un tonto Soy un No sirvo para nada Soy un bueno para nada Para qué digo No sé qué Eso genera también En nuestro cuerpo Reacciones Y hace que nos sintamos peor Y por último Lo que decía Lupita El tema de la alimentación Y de los suplementos Que también nos ayuda A tener un mejor funcionamiento A nivel cerebral Amigos hermanos míos Vamos a despedirnos Gracias Meche Por este apoyo Tan valioso Que haces Para toda la familia De Fanflix Fanflix por cierto Es una plataforma Que nos presenta Solo contenidos positivos Es una maravillosa plataforma Que les recomiendo mucho Si ya se suscribieron Felicidades Hay que divulgarla Hay que decirle Al mundo entero Que se suscriba Vamos a fortalecer Fanflix Para qué Para que tengamos Solo contenidos De bendición Muchas veces Perder el tiempo Viendo entretenimiento Chatarra Que no nutre Nuestra mente Y nuestro corazón Nos hunde Entonces por favor Fanflix Ofrece contenidos Propositivos Contenidos aspiracionales Entonces quedémonos Con esta plataforma E invitemos a todo el mundo A formar parte de ella Me despido en este momento De mis amigos de Fanflix Que Dios los bendiga Y continúo con nuestros amigos De Valora Radio Meche Que para Gloria de Dios Hay no sabes La cantidad de participación Muchos están participando Preguntando Y regalándonos estrellitas Ay que lindo Gracias Yo estoy Yo les voy a decir ahorita A todos Yo estoy en lo personal Súper agradecida con Meche Porque de ella Y de Lalo Para Gloria de Dios Viene esta iniciativa De regálame una estrella Y seguiremos iluminando vidas Nosotros en medio del COVID Y todo Empezamos a tener Nuestra pequeña crisis económica Al interior de Valora Valora tiene 20 años Sirviendo a los más necesitados Damos cursos Conferencias Talleres Asesoría personal De pareja y familiar A personas de escasos recursos No cobramos Cobramos pequeñas cuotas De recuperación Porque sabemos que es importante Que las personas valoren Lo que hacemos Entonces cuotas de recuperación Pero cuantos nos dicen Yo no puedo pagar Y todos ellos se quedan Entonces nosotros vivimos De donativos Tenemos donadores generosos Que Dios los bendiga Que han sido fieles Desde el principio Desde hace 20 años No han dejado de dar Porque creen en lo que hacemos Eso es de veras Para bendecir y agradecer a Dios Pero también nosotros Generamos algunos ingresos Cuando yo doy conferencias Me dan un donativo A cambio de ellas Lo mismo cuando Meche da conferencias Cuando damos cursos Talleres Pedimos donativos Se nos dan esos donativos Vendemos libros Uno de esos libros Por cierto Se llama Sin Límites Lo puedes conseguir en Amazon Y también con David Ve en mis redes sociales Y ahí hablo de este manejo De los sentimientos Que la verdad está muy padre Muy práctico Lo que comparto ahí El libro se llama Sin Límites En tu vida De Lupita Venegas Bueno Normalmente En conferencias Las talleres Vendemos nuestros libros Y son formas en que nosotros Nos hacemos de unos recursos extra Esto no ha habido Durante todo el tiempo De confinamiento Y entonces los recursos Nos vinieron abajo En Valora Hay 11 personas Más o menos Que reciben un salario Porque se dedican De tiempo completo Le entregan cuerpo Y alma a Valora Entonces Claro que necesitamos Ayudarles Son personas Comen Viven ¿Verdad? Entonces Ellos tienen un salario Pero ya no Estábamos hasta aquí Viendo que No íbamos a poder Salir adelante Íbamos a tener que Dejar de pagar Y le rogamos a Dios Y a la providencia Que eso no pase Que eso no pase Que todos Sigan con su Con su estipendio Con lo que ellos reciben Etcétera Y surge Lalo ve una oportunidad En Facebook Lo platica con Meche Y surge esta iniciativa Que no habíamos hecho En 20 años Meche Y yo te agradezco Muchísimo Que es poner estrellitas ¿Verdad? En eso consiste Así es Ustedes a través De esta plataforma Que es Facebook En lugar de dar Me gusta O me encanta O me divierte O me sorprende Aparece una estrellita Y esa estrellita Tienen unos costos La verdad es que Es muy económico Son 100 pesitos 150 pesitos Y te cargan estrellas A tu cuenta Y tú vas dando Las estrellas De acuerdo a lo que quieras Puedes dar 50 100 1000 2000 Etcétera Etcétera Y eso Al final Facebook Nos da A nosotros Un donativo Digamos De esta forma Y entonces Esto nos ayuda A seguir adelante Sembrando esperanza Porque justamente Como estamos platicando El día de hoy Uno de los grandes Factores Para una depresión Es la pérdida De esperanza Y en el mundo Que estamos viviendo Hoy En concreto En esta pandemia En esta circunstancia Pues el futuro Pues es como Muy incierto Y a la hora De que no sabemos Cómo vienen las cosas Pues podemos tender A perder esa esperanza De que las cosas Vendrán Me acordaba muchísimo No sé si te acuerdas Tu Lupita De la canción De Yuri Que incluso ganó Uno de los festivales Otic Que se llamaba Siempre vendrán Tiempos mejores Buenísima Y la verdad Es una canción Impresionante Hasta la fecha Yo la oigo Y me pongo chinita De la letra Porque justamente Empieza La canción diciendo Desde muy chiquitita Conocí la soledad Y descubrí Que no era fácil Para mí Que tenía que luchar Si yo quería ser feliz Y pensé Algún día Lo lograré Siempre vendrán Tiempos mejores Y luego va describiendo Un poco el mundo Caras desilusionadas Muerte Hambre Ansiedad Guerras Cuerpos heridos Etcé Y vuelve a decir Y pensé Siempre vendrán Tiempos mejores Entonces yo siempre Les digo esto A raíz de toda esta situación Que estamos viviendo De esta pandemia Y de esta circunstancia Que van a venir Tiempos mejores Porque el reto El reto En estos momentos Que hemos estado confinados Ha sido En transformarnos En mejores Nosotros Aún con la depresión Aún con la tristeza Aún con la incertidumbre Hemos tenido La capacidad O la oportunidad De darnos cuenta Que no estamos solos En el mundo Porque ha habido Movimientos a nivel mundial De gente solidaria Que ha salido De sí mismo Para ayudar a otros En la mañana Estaba viendo La entrevista De una Una chica española Que ella De profesiones Enfermera Pero de vocación Había dedicado Su vida Al cine De hecho Ganó un premio Goya Por una Por un Este Cortometraje Hace poco Y ella estaba Como muy consagrada Al tema del cine ¿No? Que era su pasión Pero ahora Con todo este tema Del COVID En España Dijo Tengo que regresar A ayudar A los que me necesitan Y hago una pausa En mi carrera Cinematográfica Y me voy Y me meto A ayudar Sobre todo En las residencias De los ancianos Que estaban Tan desprotegidos ¿No? Y entonces Hablaba de cómo La mirada Del adulto Era tan Espertanzadora Y le había Ayudado muchísimo A llevar esta situación Entonces Nos damos cuenta Que a nivel mundial Ha habido Gente muy generosa Gente que ha salido De sí A pesar de su miedo A pesar de la incertidumbre A pesar de todo Entonces Eso es lo que nos ha hecho Yo creo que a todos Mantenernos de pie En estos momentos Sí, precioso Cuántos testimonios Tan bellos También vi A un florista En Nueva York Que los basureros Como están vacíos ahorita Porque nadie los usa Los está llenando de flores Entonces Hay iniciativas preciosas Y hay Hay muchas cosas buenas En medio de las penas Hay muchos consuelos Ese es Dios Dios da consuelos En medio de las penas Y siempre que hay sombras Tenemos que pensar Que donde hay sombras Es porque hay luz La sombra es proyectada Por una luz Entonces hay que buscar Las luces Y no quedarse Mirando las sombras Muchísimas gracias Mechita Muchas, muchas, muchas Llamadas No voy a alcanzar Quiero por el momento Dar gracias a los que nos han dado Estrellas Carmita Palacios Galván Que Dios te bendiga Imelda Faguaga Y Pepe Fernández Que son súper fieles Mechita Hay que darles De veras Todo nuestro cariño Nuestra oración Cintia Brooke Que Dios te bendiga Rosa Martínez Marlene Fabiola Cristóbal Sidney Aníbal También es otro fiel colaborador Irma Rubalcaba Leti Julián Daniel Torres Edna Villegas Elda Villegas Patty Gama Dios te bendiga Preciosa Tenemos muchísimos Que están colaborando Con Estrellitas María Gracia Dávila Miguel Lira Sidney Aníbal Xochitl Sánchez Emi Vesparza Mar de Hernández Bueno, todos Aparte algunos que repiten O sea, de verdad, de verdad Nuestro corazón Y nuestro cariño para ustedes Ahora las preguntas Imelda me dice Buenos días Bueno, aquí son saluditos, saluditos Voy a las preguntas concretas Lupita Más volumen Más cerca del micrófono Oh, Pepe Muchísimas gracias Lo leí un poco tarde Espero que hayan escuchado muy bien Lorena Meche Ahorita me dicen Lorena, mi hija le pasó eso Su papá se fue a otro país Y creo que eso le afectó mucho Dice Dulce ¿Cuál es la diferencia Entre depresión y ansiedad? Ahorita te lo platicamos Dulce Carmen Tengo un hermano Que está pasando por una depresión Y creo que está mal ¿Qué recomendamos Para los que tienen familiares En depresión, Mechita? Bueno, primero Como tú como familiar De una persona con depresión Siéntate a su lado De verdad Lo que decía Lupita hace rato No es de Échale ganas O sea, todas esas palabras De pronto salen como sobrando El que vean tu presencia El que vean Que estás tú ahí De manera incondicional Y también En el momento Que lo veas Tú preciso Hablar con él Y ofrecerle ayuda Decirle Mira Yo creo que A ti te serviría esto Te voy a acercar A esta conferencia O yo creo que Es importante Que visitas Un médico Porque bueno Finalmente Cuando uno está en depresión No nos damos cuenta Es como les contaba yo Al principio Cuando mi amiga me dijo Tu regalo de cumpleaños Es tu cita con la terapeuta Y ya no hubo de otra Porque según yo Estaba muy bien Pero bueno Todo mundo Me veía fatal Porque no solo Era el tema De la emoción Sino que Yo subí como Veinte Veinticinco kilos Y yo nunca me di cuenta ¿No? Hasta que una vez Me tomaron unas fotografías Y yo dije ¿Quién es esto? Pero en el día a día No me daba cuenta Y aparte nadie Me lo había dicho ¿No? Entonces Los que están alrededor Ser como muy solidarios Quitarte nuestro vocabulario Eso de échale ganas No seas flojo Ya no seas exagerado Al contrario Hacerles sentir Nuestro amor De manera incondicional Y de la manera Más prudente Acercarles Los medios En los que ellos Se pueden Este Acercar Para Para Pues para buscar Esta ayuda Perfecto Te apareció un mensaje Ahí porque Se está acabando la pila Pero estás Con nosotros al aire Mira Y esa respuesta Que diste Es muy buena Para Pati Que dice ¿Qué hacer cuando El que está deprimido No quiere hacer nada? No quiere apoyo No quiere ir al médico No quiere salir a pasear No quiere nada Los familiares Ya nos cansamos Y mejor ya Lo dejamos solo Pati Pues lo que acaba De decir Meche Perseveren O sea Ya no obliguen No se cansen Y no obliguen Acérquense con amor ¿Y? ¿Sabes qué Lupita? Yo creo que nos sirve mucho Ponernos en su lugar ¿No? O sea Esta Esta Persona que está Haciendo este comentario Creo que es Pati ¿No? Pati Ponte en su lugar Piensa tú Cómo te sentirías Ante esa situación Que él está viviendo Y qué te gustaría Que hicieran Tus seres queridos Por ti Es muy fácil Descartar a la gente El Papa Francisco Ha hablado mucho De este tema De la cultura Del descarte No solo De los marginados De los pobres De los migrantes Sino en las mismas familias ¿Con qué facilidad Descartamos Y no valoramos Y validamos El sentimiento Del otro Si el otro Está triste Tan válida Es su tristeza Como la tuya Tan válida Es su alegría Como la tuya Entonces Ponte en su lugar Y di ¿Qué me gustaría A mí hacer? O ¿Cómo me gustaría Que me ayudaran? Y en base a eso Tú ve Dando estas pautas Lo que necesitan Es sentirse amados Y valiosos Mira Uno de los puntos Importantes también Para la persona deprimida Es desarrollar Su autoestima Y si la persona Deprimida En este momento No puede desarrollar Su autoestima La familia Los amigos Le deben de hacer sentir Lo valioso que es Oye ¿Te acuerdas Esta pintura Que tú hiciste? Oye Te acuerdas Que bien cantabas Oye Te acuerdas Ayúdame con esto Tú que eres tan bueno O sea Darle seguridad A esa persona Para que empiece Como a despejar Esas nubes negras Que están a su alrededor Y empiece a ver Un panorama diferente En su vida Me encanta Me encanta Meche Muchas gracias Algunos nos están diciendo Tengo todos los síntomas Ayuda por favor Les recuerdo que en Valora Les tenemos asesoría familiar Este padrísima Y hay varios centros De atención Y todo Llamen a Valora Por informes Hay una asesoría Valora Que el número es 331-363-0266-3000-0366 331-363-0266 331-363-0266 Y hay un servicio permanente Que se llama asesoría En línea Coordinado por Mariana Iturve Y el número es Este tiene un pequeño Costo de recuperación Es pequeño Y-y-y Es necesario también para pagar todo lo que se hace en estas oficinas, pero vale muchísimo la pena. Están expertos en ciencias de la familia, personas que nosotros hemos capacitado con lo que le llamamos el modelo Valora, un modelo precioso de acompañamiento y crecimiento. El número es 331-454, repito, 331-454-0332. Te di dos números. Estamos ahora con muchas cosas muy prácticas. Espero que de veras se los lleven en el corazón. Y antes de terminar, que tenemos unos cuantos minutos, agradezco. Miren, muchos, muchos, me echa de verdad que no puedo ni... ¡Qué maravilla! Dice Sidney Aníbal, saludos desde San Miguel Allende, Guanajuato. Dulce María, también los saluda desde Veracruz. Verónica Loera, dice, gran fiesta este domingo, domingo de Pentecostés. Noemí Vázquez, qué bueno que puedo entrar nuevamente en vivo, nos dice. Leti Castillo desde California. Marlene, Fabiola Cristóbal, Lourdes Briceño, Talía Ramírez, Homero Corellia. Leti García, les pido oraciones por mi mamá. Con mucho gusto, Leti, con cariño. Homero Corella, Eli Bravo, Lisbeth Pérez. Mi hija, bueno, es un comentario que hizo sobre unas oraciones. Aura Bas, muy bien. Tere, sí me están diciendo que se escucha bajito. Les pido una gran disculpa, espero que ya esté mejor ahorita. Ya le subimos aquí al alcance del micrófono. Chulica me dice, excelente tema y nos encanta verlas juntas. Ay, Chulica, qué hermosa. Dice, son un dúo que nos da mucha información y formación. Además, mucha paz. Las queremos. Chulica, agradecemos tu comentario de todo corazón. Y eso queremos justamente, dar formación. Información, que es muy importante, pero sobre todo formación. Llevar todos nuestros talentos al destino que es nuestro destino común, el destino eterno. A agradar a Dios y a ganar el cielo. Gracias, Chulica. Rosaura, buenos días, Mechi y Lupita. Qué alegría que estén las dos en un programa tan hermoso. Dios las bendiga y cuídense. Un fuerte abrazo desde Zapopan. Queremos sacar un programa semanal. Mechita y yo hemos trabajado por muchos años con María Visión. Estando los miércoles allí, estuvimos en las noches, luego pasamos a las mañanas. Además, ahorita, a través del canal de YouTube, Valora AC, vamos a estar haciendo el programa como normalmente de 1 a 2.30, más o menos, o de 1 a 2, ahí nos vamos a poner de acuerdo, con la idea de repetirlo en la noche, de manera que ahora estaremos mañana y noche, como estuvimos también en María Visión, pero ahora en un canal de YouTube que se llama Valora AC. Y ya estamos pensando el nombre y todo. Creo que el programa se llamará Valórate, si es que nos dan permiso, ¿verdad, Mechita? Así es, así es, y tenemos muchas ganas. Ay, sí, porque hacemos de verdad un equipazo. Lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho. O sea, entre Lupita y yo lo disfrutamos mucho, porque nos queremos mucho y nos acoplamos padrísimo. Pero aparte estamos convencidos de esta labor y hemos visto testimonios increíbles. Entonces, miren, yo tengo una frase, bueno, yo tengo muchas frases, ya saben que a mí me encantan las frases, pero una que aplica perfecto en este momento de mi vida es, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo hace dos meses había dicho, dejo radio, dejo televisión, no me siento, también por otras circunstancias de vida personales, no me siento con la fuerza necesaria como para estar en frente de una cámara, de un micrófono para estar transmitiendo y justamente decirle a la gente que la vida es linda y que vamos pa'lante, ¿no? Cuando yo sentía una tristeza muy, muy grande en mi corazón. Pero las circunstancias me han hecho salir adelante, ¿no? Y echar pa'lante y sí, claro, no es que ya mi tristeza y mi pesadumbre se haya ido, pero el hacer esto me nutre, me nutre el alma y me nutre muchísimo el corazón y pues es mi misión de vida, yo así lo veo y lo agradezco muchísimo a Lupita porque Lupita no me ha dejado, ya voy a llorar. No, me chita. Vamos a llorar juntas. Vamos a llorar juntas. No, y de verdad, de verdad, es que Dios tiene planes maravillosos y tu talento no se puede quedar bajo la mesa, ¿no? Tu talento tiene que ser puesto así como el celemín sobre los techos. Entonces, estamos muy agradecidos todos contigo y muy agradecidos con todos los que nos están apoyando con esas estrellitas que siguen llegando ahorita de Carmelita Palacios. Que Dios me los bendiga. ¡Tenemos que despedirnos, Meche! Oye, Lupita, dos necesitas importantísimas para los que están deprimidos y están así tristones. Uno, ponte objetivos en tu vida y dos, acepta las cosas como son. No te enfrasques en cambiar la realidad que las circunstancias que tú no puedas cambiar cambien tu forma de percibir las cosas. Como decía el santo cura de Arsí, no puedes cambiar estas circunstancias cuando le decía a Dios, cámbiame las circunstancias, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Eso es lo más importante. Dejemos de ir contracorriente. En este momento no podemos más que orar y confiar. Y las cosas van a salir bien. Porque como decía Claudia Hernández, que ha sido también lindísima conmigo en esta época, si las cosas no están bien, es porque aún no terminan. Porque siempre terminan bien. Amén. Me encanta esa frase de Claudita Hernández, que es un clásico para Valora. Las cosas siempre acaban bien. Si en este momento están mal, es porque no han acabado. Pero ahorita están muy bien y ha acabado esta emisión. Que Dios los bendiga. Gracias, Meche hermosa. Y a todos, hermanos míos, los queremos muchísimo y les agradecemos que pasen a visitarnos a este espacio en el que les hablamos desde el corazón. Hasta pronto.